El rebote para Roberto, va al paraguayo, se voltea, viene Ovelar, pierna zurda, al arco está! Mire la pelota que me da. Roberto de globito, al arco está! Con estos goles de Roberto Ovelar que le dieron la victoria a Millonarios tras vencer a Nacional 2 a 1 y proclamarse campeón de la Superliga en Colombia, le damos la bienvenida a Minuto de Fútbol. Yo soy el Javi Vanegas y hoy vamos a hablar de los próximos encuentros de la fase de octavos de la Champions League. Todo esto después de este corto intro. ¡Ruédala! El sorteo de grupos a mano de Xavi Alonso y Giorgio Marchetti en Neon Suiza en diciembre pasado determinó qué equipos jugarían contra quién en la fase de octavos de la Champions League. En ese entonces esperaban los encuentros en febrero, parecían muy muy lejanos, pero amigos, la espera se acabó. Este martes 13 de febrero, la Juve recibe al Tottenham a las 2 y 45 de la tarde en Turim, Italia, en el Allianz Stadium. Al parecer es un partido muy equitativo, pero aunque la Juve tiene unos jugadorazos y juega de local, el Tottenham últimamente ha estado imparable. Así que yo me la voy por los ingleses. ¿Están de acuerdo? Ese mismo día y a esa misma hora en el estadio St. Jacob Park, el Basilea recibirá al Manchester City en Suiza. El Manchester City es el favorito de este encuentro, pero ¿será que da la sorpresa? ¿Ustedes qué opinan? El día de San Valentín, el Oporto recibió al Liverpool a las 2 y 45 en el estadio Do Dragado en Portugal. Y simultáneamente, el Real Madrid recibió al PSG en el Santiago Bernabéu. Neymar, Cavani y compañía se enfrentarán al seleccionado Merengue, que no andan muy bien esta temporada. Por cierto, según el programa El Chiringuito de España, sin Edwin Zidane ya está decidido decirle adiós a Isco, jugador que prefirió por James Rodríguez. ¿Cómo la ven? La próxima semana habrán partidos el 20 y 21 de febrero, con otros partidazos que nos tendrán con los pelos de puntas. Los detalles se los estaré dando en los próximos episodios. Y así llegamos al final de Minuto de Fútbol por hoy. Espero les haya gustado el video, danos un like si te gustó y suscríbete si aún no lo has hecho. También los invito a que visiten nuestro blog de WLU y el canal en YouTube para mirar más videos y especiales que hemos hecho. Yo soy el Javi Vanegas y los veo el próximo episodio. Bye. También los invito a que visiten nuestro canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!